Indiscutiblemente, Counter-Strike Global Offensive es uno de los juegos más famosos del mundo, actualmente. Por lo tanto, es normal verlo en cualquier lugar. En cualquier lugar. Ya sea en YouTube, en Twitch, o ver noticias o premios que ganó en Steam, su primer origen. Pero para los que no conocen mucho de la familia del Counter-Strike, CSGO tiene muchos antecesores. Como el clásico 1.6, el remake del 1.6 que vendrá siendo el Source, y otros cuantos. Los cuales no tuvieron mucho éxito. Y aún así, siendo fan de Counter, puede que no los conozcas. Por ejemplo, ¿sabías que hay un fucking Counter-Parkade? Es original, wey. Lo hizo Valve. Te lo presento, se llama Counter-Strike Neo. Yo tampoco hace como un año que no sabía de este juego. Hasta hace poco que vi... Bueno, hace poco, hace un año, que vi un video de esos de Counter-Strike su evolución. Y ahí lo vi. Ahí, ahí mero. Te apuesto una mandarina que no lo conocías. Pero bueno, continuando con los juegos muertos del Counter. Pero solo hablaremos y jugaremos uno en este video. Este... Está el Counter-Strike en Axon Zombies. El cual lo cambiaron demasiado y me dejó de gustar. Y está el Counter-Strike Content Zero. El cual tiene dos versiones. El normal y el de las escenas eliminadas. El normal es como jugar los mapas normales, pero con desafíos. Y el de las escenas eliminadas es como un modo historia. No es broma, un modo historia. Un Counter-Strike con modo historia. Y pues aquí estamos para analizarlo y probar el Counter-Strike Content Zero con escenas eliminadas. Let's go. Y bien, aquí estoy. Como pueden ver, de tanto tiempo que no lo he jugado. Es que ni siquiera aquí en la actividad carga que yo lo compré o lo adquirí. Porque normalmente aquí dice, HLT me ha adquirido Counter-Strike Condition Zero. O sea, solo parece que Walter White compró el juego hace casi dos meses. Sí, ¿no? Sí, de hecho casi dos meses ya van a ser. Pero bueno, vamos a probar. Está muy fuerte. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En serio? Por alguna razón que desconozco, el volumen del juego. O sea, abrí el mezclador del volumen. Y el volumen estaba en 8%. Les juro que nunca he jugado este juego en mi vida. Pero bueno, aquí vemos el menú. Está la canción del Counter-Strike 1.6 Pirata. Un fact, en el Counter-Strike 1.6 original no está esta canción. Solo en los Counter-Strike Pirata. Pero bueno, lo pusieron en este. Aquí dice que lo hizo Valve. Y aquí dice Ritual. En el Counter-Strike 1.7 0. Aquí dice Turtle Rugs. Los que crearon Left 4 Dead. Pero por alguna razón aquí dice Ritual. No sé, güey. No sé. ¿Qué? ¿Qué le di? ¿Qué cojones? Quiero... Quiero, quiero, quiero... A ver, una partida. Aquí sale entrenamiento fácil intermedio. ¿What? Sale entrenamiento en Counter Strike. A ver. Entrenamiento antiterrorista. Ok. Gracias. Supongo. 8.30. 8. Centro entrenamiento antiterrorista. Colorados. Esperen, estoy comprobando su identidad. Identidad confirmada. Escucharon eso. Ok. Por favor, comprobar su identidad. Saludos. Y bienvenido a las instalaciones de entrenamiento. Pase al ascensor, por favor. Están esperando en el campo de entrenamiento. Ok. Esto es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí. Nunca he jugado a este juego, se los juro. Ahora sí. Ok. Aquí tenemos... ¿Puede ser algo? No. Tenemos libros. Tenemos... Poso interno. Ok. Vamos a continuar. Acaso. Wow. Terroristas más buscados. Ahí tienes a Mohamed. Ahí tienes al pirata de Culiacán. Yeah, boy. Wow. Wow. Son como científicos del Half-Life, pero como HD, ¿no? No voy a comentar nada. El campo de entrenamiento está más adelante. Ah, gracias. ¿Y podrían dejar de hablar así, por favor? Me dan ganas de poner fuego en... Renas, agente. Lo primero que va a practicar son los movimientos para... Pulse la tecla A14 para salvar los obstáculos. Ok, esto es como el entrenamiento de Half-Life. Guerre. Ah, ok. Estas son las zonas para rescatar los Renes. Sí, eso es. Ok. Ah, ahora supongo que tendré que rescatar a uno, ¿no? Yeah. ¿Por qué los Renes parecen licenciados? O sea, en el Global Offensive... Ya están todos dañados porque... Obviamente, los terroristas no te van a tener peinados, claramente, ¿no? Bueno, igual eso que son entrenamientos, ¿no? Obviamente, no nos van a maltratar para el entrenamiento, pero... Civil. Bola. Ya ve, hombre. Ok, esta claramente es la M4 y la USP. La M4 es recargada durante las pausas y así evitará quedarse sin munición en momentos crit bueno. Ah, no. Ándale. No quiero nada yo, güey. Ok. ¿Por qué? Aunque se me va la voz, güey. Oh, no, güey. Güey, no tiene dos armas primarias a la vez. Tengo la AUG. Y esta cosa que no sé si la puedo llamar AWP porque... Está... Es como... Es como... Está oxidada o pasó por una alcantarilla. No sé. Cajo. ¿Tiene wallshot? ¿Por qué? Todos vieron eso, ¿no? Oigan, ¿por qué me están poniendo...? Ya, sin palabras. Simplemente voy a pasar el juego ya. ¡Ah! ¿Por qué me hace daño el agua? Oh, shit. Oh, aquí cola roja 5. ¿Nos ha cerrado el agua? Cola roja 5. Jajaja. Ok. No sé por qué me ha estado enterrizando, pero... Ya. Perdón. Continuemos. Oh, wow, 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 wow. Ok. Estamos en Ucrania. Perdón. Olvidé mencionar eso. Ok. Esto tiene capítulos. 534, punto de caída, norte de África. Ok. No, no estamos en Ucrania. Estamos en norte de África. Estamos en Nigeria. Supongo. ¡Atención, supervivientes de cola roja 5! Se acerquen muchos enemigos, así tenemos la posición de la posición. El equipo trago 3, es el ser car... El equipo trago 3, es el ser car... El equipo trago 3, es el ser car... ...del lugar del accidente, el equipo de trago 3, es el ser car... ¡Uy! ¡Vu... El cuchillo Claramente esta muerto Toque 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 muérete Se parecian a los... A los elit Elitrio Coño de su madre Ah le puede haber hecho Que fácil Que por cierto no me enseñaron eso Ah, puedo ir por acá No lo voy a matar, pero creo que lo voy a matar con cuchillo Ok, vamos a usar El primer instrumento nuevo del juego Lo vamos a hacer Alejandro un poquito Tengo cuatro minas de estas Y espero no usarlas mal Au Cállate Cállate Au, wow, wow, wow Oh, shit No, sí que lo hay Ok, tenemos a... Tenemos a Price aquí Así que pues vamos a... Vamos a continuar con esto Espera, tengo que ayudarlos Ah, es Price No Ok, es una animación No lo puedo salvar Ay, ay, ay Quítate, güey, tengo que salvarlos Supongo Voy tan rápido como puedo, ok Ok Buen trabajo, Kola Roja Equipo de evacuación Traigan los de casa Causa perdida Causa perdida Se llama Enciende el episodio Causa perdida Enciende el episodio El cual lo voy a jugar ya después Pues... Isla Basilan Filipina Ok, ahora estamos en Filipina Estamos en... En Ostenía Ok, esto va a estar... Muy... Muy mal Así que por aquí lo voy a ir dejando ya, güey Porque... Ya... Estoy... estoy hartu de este juego Probablemente saquen una segunda parte Si les gusta denle like No les cuesta nada Simplemente está ahí abajo el botón Suscríbanse Comenten Si quieren que haga una segunda parte Les ha hablado su amigo anfitrión Tommy Chilito Y... Que tengan un buen día